Hola, buenas a todos, madafakas y madafukos. Estamos en Borceta con... Espera, ¿quién sois cada uno? El de la AK es Charlie y el otro es Carnívoro, Rodrigo. Hola. Yo soy el raro güey con máscara de gas. Y estamos aquí looteando. Yo sin ni uno. Estamos aquí looteando y se nos ha ocurrido. Oye, he oído pasos. Ah, no. Vamos a lootear ahora. A la ciudad está grande, ¿no? A Campos City. No, sí, ¿no? ¿Qué le han puesto a la hombre allá, tío? ¿Bowl de la ciudad de abajo? Sí, tío. ¿Vamos, pues? Sí, let's go. Oh, Dios mío, sí, rompí. No hay ninguno en todo el puto juego. Cojamos uno. Hay dos, chamele, hay dos, joder. Eh, 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 zonas de construcción. Fuera de aquí. Joder, macho. Oh, look, tú, que lú, que lú, que lú, que lú, te va. Lo he oído. Apaga eso, anda abajo. A tomar por todo de aquí. ¿A qué se supone que van a carretear, eh? Espera, no, no, aquí parlo, pico. Vamos a hacer un poquito serio. Subió. Mis cojones, no te pongo la cabeza. Eso no te admitió. No, igual me tenés un pedo que llevo más cargas si os morí vosotros. No, no te pongo la cabeza. yo he puesto a hacer negocio bueno, medio megas... tuyido... medio megas, tuyido... yo soy el Charlie el roba wifi ay ay, yo el roba wifi Dios mio, son nombres... deciros que Charlie y yo hemos tenido una experiencia chula, no como una aquí, que solo muere es que mira, a ver yo uso la técnica de veo que no dispara, me acerco y dialogamos o en hecho defecto, veo uno, me dispara empiezo a disparar y me mata yo creo que es una técnica de eh, oh tío, es uno, dispara joder traca, 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 traca eh, hemos matado a uno, hemos matado a uno hemos matado a uno es, es una técnica de autodefensa yo al menos no hubiese ido en José Micoz es verdad, yo he avanzado ah, bien, tuyido, sale en José Micoz ¿qué? macho, que mal está pegada las putas caliteras, joder oye, si vamos como... ¿y si voy por aquí abajo? y si pasamos de la ciudad cesta que no va a haber nada de luz y si nos pintamos una diana en el ojete y vamos corriendo por ahí venga venga Charlie, píntamela tú venga espérate espérate que estoy de lo menos que no ojo que saca la brocha a la gente hombre, yo te puedo hacer un agujero más o varios y yo te puedo dejar sin cara y yo, y yo, y yo y yo como mediqui yo mira, yo os puedo mirar de lejos yo más, yo más yo más, yo más porque estoy más lejos ttttttttttttttttttstk era mimic hee, ehh ando sobre me mismo cuan hombres en Y me cubre Charly, avanzo yo hasta un árbol, empezamos a dialogar con él. Vamos a decir que el tío era alemán, ¿vale? Sí, era alemán. Era alemán y nos estaba hablando alemán. Yo como entiendo un poco de alemán, sabía que... El tío me estaba diciendo que era amigo, ¿vale? Que gusta a mí el cartofen. Te decía que gusta a mí el cartofen. Charly, ¿dónde estás? Sí, sí. Que sí, que era cartofen. Se va por ahí tú. Tu puta madre, por si acaso. Ya está. Bueno, pues eso. Yo como entendía muy bien en el alemán, en aquellos 5 segundos, el tío me dijo que como yo le matara iba a enviar a sus otros dos hombres. Cosa que a sus otros dos hombres los habían matado porque los había visto. Así que cogí yo la escopeta y apunté a sus dos bonitos ojos. Y el viento, que es muy ojoputa, que a mí me ha pasado veces, que Rodrigo lo puede contar. Dispara automáticamente y... Y maté a ese pobre hombre. Llevaba un chaleco encima a las cositas de bebés. A ver, estamos acercándonos a la city. Me parece que hay más que zombies. Pero vamos a sacar los prismáticos, que para eso los llevo. OLE, perfecto. Se cae la llamada de Skype. Un streaming... Como veréis a la izquierda, se escucha ahí como... Yo pregunto cositas bebés. Iñaki, no te veo. No te veo, joder. Oh, coño, que está hacia delante. Me siguen a mí, Iñaki O sea, me están pegando a la policía padre, ayúdame Sube del coche ¿El coche? ¿A este? Cualquiera Sí, sí, échame contigo Será mío, cabrón Ahora te lo paso, ¿vale? Puede Puede que me gustaría mal Vale 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 Lo paso, select No, tranquilo, voy a hacerlo Quédatelo tú, sí, no me sirve de nada Toma Lo matas tú, yo me quiero el dinero Venga, vente, vente, vente ¿Pero qué cojones? No sprintes, melón Un pibe Ah, no, no es un pibe No, fuera Pero bueno, sprintes, que te ven a la lego a los zombies Y luego tengo que venir yo aquí y repartir esto Eh, mientras... Eh, mira, estoy midiendo cuánto mide un zombie ¿Cuánto mide el zombie? Una unidad de largo por cuatro unidades de alto Eh, ¿estáis disparando? No, no ¿En qué? Pues acabo de oír disparos, eh, en la montaña Ah, para dentro lo tenga Ale, ale Me habéis subido Me habéis subido Que cojito, ya voy a ir Que cojones Y el otro Que ya voy a cojones Ay, esto es el petróleo Que os están disparando, coño Tres company Quiere la con la puerta que le vuelva a la cabeza ¿Qué? Que le voy a entrar por la puerta de izquierda Yo cubro la puerta de izquierda, tu cubre la de la derecha A ver, tres, dos, uno, uno, la de la derecha, tu y la izquierda Estoy entrando, oye, por qué hay tantas funciones, que malto Eh, uno con la máscara de gran dispara ¿Qué sé yo? Joder Verde, que lo lo vino Ya si no puedo vernos Nosotros no estamos aquí Tú no has visto nada Espartanos ¿Cuál es vuestro oficio? Au 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 No Me caí Trofes Pues eso, eh Venga, parados Esperemos en serio Bueno, pues hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Like favoritos Suscribíos si no estáis Y adiós Hasta luego Die Die Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil